La República Argentina en la calle está Fabián Miró de Ahora el Día. ¿Qué hace Fabián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un poquito más aliviado. La temperatura ha bajado, pero la sensación, digamos, de humedad se siente. Es como que lo que yo creo se está levantando a poquitito. No tengo los datos del tiempo, pero el porcentaje de humedad debe ser bastante elevado. Bueno, recién estuvimos con el presidente de la Cooperativa Eléctrica, en Abuelo Otero, que se iba a una reunión muy rápido. Él dijo que se han hecho inversiones, ya que estamos hablando de los porques, de energía eléctrica, en alrededor de 300 millones de pesos. Y hay otras inversiones también planificadas, que pensaban hacerlas antes en el Mundial, inclusive, pero hay un tema que creo en esto personalmente, ¿no? Digo, le doy la razón, es que hay muchos materiales, por ejemplo, para encargar esas obras que no se consiguen. Hay que importarlas, que están a valor dólar y que se complica. Se dice que en su gestión, en el presidente del Consejo de Administración, se han invertido alrededor de 300 millones de pesos, y que los grandes apagones no son responsabilidad de la Cooperativa Eléctrica, que depende de un sistema que viene de otro lado. Digamos, la energía sale de Salto Grande, va a Camesa, después Camesa la reparte. La historia es siempre, ¿no? No, no, es que obviamente que hay, digamos, parte de los cortes, o de las causas, evidentemente, exceden a la cooperativa. Lo que hablábamos ayer es si la explicación es que dos palomas, o que una rama, o... Bueno, también es un sistema, evidentemente, muy frágil. Que vos me digas, bueno, mirá, la estructura de una cooperativa eléctrica, como la de Guadalupe, no puede soportar eso, y lo que hace falta son inversiones del Estado Nacional para mejorar el servicio, bueno, es discutible, o es atendible. Lo cierto, al fin y al cabo, lo que le pasa a la gente es que lo que quiere es que le den el servicio que corresponde, y naturalmente se la agarra o se lo reclama al primero que tiene al alcance de la mano, que en este caso es la cooperativa eléctrica. Sí, sí, totalmente. Me comentaba que, creo que lo dije ya, ¿no? Pero en toda la gestión se han invertido 300 millones de pesos, tienen planeado invertir una serie de cosas más, y que lo único que se hace acá, por parte de la cooperativa, son cortes programados para alivio, digamos, del uso de la energía eléctrica, y quién entiende... A ver, señora, un minutito, para radio cero, porque estamos en vivo. No, cortito, 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 una pregunta nomás, conversiva eléctrica, conversiva eléctrica, que no puedo decir. No, 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 no. Bueno, no puede, no está bien, no puede. Esto me hace acordar a cuando vas a hacer una nota, no me jure, nadie quiere hablar. Sí. Igual tengo que reconocer que te extrañaba en ese rol, buscando gente en la calle, Fabián. Bueno, el viernes vamos a mandar por Mercedes Uruguay, en una exposición muy importante del campo, a ver cómo están ellos, cómo está el sistema de energía eléctrica, qué carga impositiva tiene, en fin, cómo están pasando ellos, la sequía, para compararlo un poquitito a lo que es la política de Estado que tiene un país con otro, que me parecería muy bueno. Y ver también cómo está el comercio. Hay muchos uruguayos, te digo, muchísimos uruguayos, que me comentaban, no me quiero ir al tema, ¿no? Si vas a Uruguay, apreguntate para pagar banasta, apreguntate para pagar lo que sea, porque está carísimo. A ver, gente, buenos días, estamos en la radio de Cero. ¿Puedo hacer una preguntita de la cooperativa eléctrica? ¿Cómo te vas? ¿Su nombre es nada más? Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Te viste a Dalí? Sí, la verdad que anoche viví a un motor. ¿Sos acá? Soy de acá de Colojo. ¿Puedo preguntar en qué barrio vivís? Sí, el barrio Prensa, Santiago Díaz y... ¿En serio? Sí. Bueno, te pregunto, ¿cómo estás cayendo esto de la luz? Digamos, de los cortes, el valor que hay que pagar también de la bolita, que viene Saladita. La verdad que sí, este mes vino Saladita, y bueno, y cortes hubo estos días de calor todos los días prácticamente, dos horas mínimo por día. Y corriendo el riesgo de que se queme todo, porque había muy baja tensión. ¿Tuviste ese problema? Tuve el problema ese. ¿Y cómo son? No se me quemó nada, porque prevenía y cortaba, pero... ¿Eso si está en tu casa para no que te corte? Exactamente. Estando en mi casa. Cuando estando trabajando, no... Era la buena de Dios. ¿Qué pasa lo que pasa? ¿El cliente te iba a tener que desviar, te tenés que desenchocar ahí el consejo? Exactamente. ¿Qué pensás de la cooperativa al respecto con todo esto? Y el Congreso dejó en esta instancia mucho que desear, pero bueno, tendrán sus motivos, creería yo, porque no estaba previsto para este mes semejante ola de calor y que hubiera tanto consumo en todo el país, digamos, tampoco. ¿El dolor de la tarifa eléctrica a la hora de pagar, sacar el bolsillo? Sí, sí. Sí, sí, porque yo en un domicilio que vivimos dos personas, pagué 11.000 pesos de lujo. Sí, pero tampoco tengo un... Venía pagando 3.000 y monedita. O sea, ¿qué es eso? Se me fue el triple. No, por favor, a ver si podemos hablar con alguien más. Recién estuve con gente del barrio Munilla, que me comentaban antes de las ciertas entradas, que bueno, no tuvieron muchos cortes de luz, pero cuando se cortaba la luz, algunos se cruzan acá porque saben que estoy haciendo notas y quieren hablar. Sí, se dispara la gente. Te dispara la gente. Igual ese que sacaste era el locutor de 10 Pien, ¿eh? Tremenda voz. Era del barrio de prensa, hijo. Ah, capaz. No, me dice que no, que no es locutor. Mirá. No, no, no está bien. Muy buena voz, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Te decía, la gente del barrio Munilla, por ejemplo, que no tenía, se le cortaba la luz, no mucho, pero se le cortó, a la siesta salían, una señora de 73, me dijo esto, salían y se sentaban abajo con el arbolito y con la vecina, dice, parecía que estábamos jugando el carnaval, nos echamos agua el uno al otro, para tratar de tener el color. Señor, perdón, buenos días, ¿cómo le va? No sé, no sé, no sé qué pasa. ¿Qué barrio dijo Fabián que era el señor? El barrio, ¿qué tal, Moni? El barrio del Gas. Ajá. No, no sé qué zona será, pero bueno, han tenido suerte porque dice que no, no tenía un corte. Un minutito, un minutito, estoy con un señor acá, este señor creo que va a decir, recuérdeme ese nombre, estamos vivos de acá, de cerca. Alista Pagosa. ¿Cómo andaron? Jubilado, a ver, ¿cómo está el tema de la luz? Para un jubilado, ¿cuánto vino la luz? Y mirá, como estamos acostumbrados a los aumentos, viste, de mil por mil hace un tiempo atrás, estos aumentos no nos asustan, pero vos sabés que yo les digo a la gente que no se desesperen tanto por los cortes de luz, porque todos sabemos lo que pasó con la deuda, lo que debemos, y ahora esta gente no hace inversiones y eso es lo que pasa, es simple la cuenta, no es que hay que hacer unas inversiones en las secretarias, exactamente, porque si se hacen las inversiones y se hacen las reparaciones como corresponden, no tendría que haber corte de luz. Bueno, con una pregunta por ahí, no te guste, ¿qué edad tenés? 22 años. 22 años. ¿El jubilado tiene Susani también? Correctamente, mi gusto, porque en un tiempo he trabajado en la red de luz y alta tensión, y el mantenimiento, vos sabés que en todos, en todas áreas corresponde el mantenimiento y el mantenimiento se lleva inversiones. Te voy a sacar a otro contexto, capaz que lo buscan más, no, sí, vos fíjate la ruta, luego te voy a pagar una multa de 200 millones de pesos, ¿sí o no? La ruta 14, pero no la sigue arreglando, pagaron la multa y no la siguen arreglando, ¿qué explicación hay? No hay inversión. ¿Tuviste muchos cuarteles? No, 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 en la zona de Doello Jurado y Pedro Jurado. ¿Ventiladores y el convencional? ¿Ventiladores? En esa casa hay tres aire acondicionado, yo no gusto aire acondicionado, hay tres, y vos multiplicás por todas las casas, está bien, todos tenemos derechos, pero el calor, un fenómeno, es un fenómeno, es un fenómeno, exactamente, vos fíjate que el otro día agredieron a personal de cooperativa, y vos sabés que tuvimos una experiencia acá en el Club de Abuelos, que vos sabés que pertenezco, donde estuvo seis horas y pico cortado la luz y teníamos un evento, pero la gente cooperativa trabajó desde las cinco de la tarde hasta las tres de la mañana, sin descansar, los muchachos están trabajando, ellos no tienen la culpa, no se está por aquí. Bien, la última notita, está un vivo barra de cero, con Mecan, un conocido, Mecan, vos estás cerca del barrio de Sudamérica, en un buen día están barra de cero, ¿cómo lo has tenido con el fuerte energía eléctrica? Sí, bastante feo, porque el calor que hace es insoportable, sin más cuando tener chicos chicos, lo sufren más ellos que, no sé cuánto tiempo y de cuándo, dos, tres, cuatro horas días, distintos días, algunos sí, sí, para, para, tenía que salir de la casa, tenía que salir de la casa y tener pileta y meterte al agua, porque es insoportable, afuera, y estos chicos, los que más sufren en el calor, y los viejitos, mi vieja la tengo en cama hace años, y ella tiene que estar con aire, igual, ¿cómo así en ese caso? Es terrible la pregunta. Y no, tiene que aguantar nomás, porque no queda otra, o sea, si no tenés un electrógeno, no, no podés hacer nada, tiene que aguantar nomás. ¿Qué tiene tu mamá? 87. ¿Dice que está en cama? Hace seis años. ¿Y ha quitado toda esta bola de calor? Todas las olas de calor, y ella tiene que estar, una para respirar, para que respire bien, y otra por el tema del calor, tiene que estar con el aire, es insoportable, porque ella no sale de la cama, está en cama continuamente. ¿Y cómo considerás que está el costo de la bolita? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está elevado? El costo no sabría decirte, lo que sí que me parece que esto hace años que está, y no se invierte en nada, no hay respuesta, porque cada vez hay más casa, cada vez hay más aire, cada vez hacen más barrio, no es el tema que hagan más barrio, sino solucionarle el tema. Porque antes éramos 100.000 habitantes en Guadalupe, y ahora somos 120, y así va, es lo mismo que en la Argentina, éramos 28 millones, 25 millones, 68, y somos 58, y lo dicen los mundiales. Bien, testimonio de vecinos de distintos barrios. Bueno, Fabián, gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Hasta pronto, Fabián, mirá, hablando con gente en la calle, con los que quieran, ¿no? Muchos les escapan. No, es difícil hablar de eso. No, 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 tiene como miedo hablar con la prensa. Bueno, y esto que decía Nahuel Otero de la cooperativa eléctrica, dice que hay alrededor de 30 frentes de obras, que se ha repotenciado el servicio en todos los barrios, que se ha cambiado cableado, que se han sumado transformadores, que se han invertido más de 300 millones de pesos en menos de un año, esto es lo que dice él, evidentemente tampoco alcanza. No, no, yo insisto porque lo que hablábamos hoy me parece que es importante tener en cuenta, digamos, no es una realidad netamente gualeguaychuvense, esto no te conforma, obviamente, porque cuando vos estás en tu casa, volvés a laburar, te querés acostar a dormir una hora para volver a laburar, y no te anda el aire, no tenés luz, y bueno, obvio, el enojo está. Obvio. Después hay que ver los factores o el contexto en el que se produce el corte, por qué se produce, ¿no? Igual había dos vecinos que dijeron que nunca les cortaron, así que... Sí, esos barrios, quiero ir ahí. O eran de... Divino que no les hayan cortado. Aliviame la carga parejo, viejo. Claro, o eran de dormir profundo, porque realmente todas, casi todas las zonas están afectadas, evidentemente, esos dos barrios no. ед person. ¡